Me voy muy conforme con la entrega y la disposición, pero debemos obviamente seguir mejorando nuestro volumen de juego. Quizá por la gran juventud que tenemos en el plantel y por todas esas pérdidas y esa problemática que hablaba anteriormente, nos genera un poco de ansiedad y bueno, a veces, repito, creo que lo podemos hacer mejor de lo que lo estamos haciendo a pesar de que nos llevamos un triunfo justo. Continuamos con Orlando Castelán, por favor. Gracias, Aldo. Buenas noches, profe Almada. Buenas noches a los compañeros del servicio informativo en deportes. Profe, ¿cuál es el análisis del partido que hace el día de hoy para lo que vio en la cancha y que hay que mejorar? Ya te dicen que le falta un hombre de juego, pero en puntos específicos, ¿qué más te falta este equipo de saltos para cerrar ya bien este campeonato? Ya que está embaradito y vienen con una buena semilla de resultados. Bueno, seguido diciendo el volumen de juego, como decía anteriormente, quizás también, repito, la ansiedad de querer responder a eso, a veces nos juega un poco en contra. Prácticamente hemos superado a todos los rivales que hemos jugado en intensidad y en ritmo, una cosa que no es sencilla de lograr porque eso es un trabajo dormida diariamente. Vuelvo a insistir, nos falta a veces un poco de claridad en los últimos metros y no es sencillo de conseguir. Sobre todo están debutando chicos, tratando de buscar a los que están en el mejor nivel. Pero bueno, estamos logrando los objetivos y la idea es que debemos seguir creciendo como equipo. Hay cosas que las estamos haciendo muy bien y hay otras que las tenemos que mejorar. Vuelvo a insistir, desde mi punto de vista, tenemos que tener un poco más de tranquilidad en el manejo de la pelota, en encontrar un poco mejor las transiciones ofensivas, pero nos faltan algunos jugadores muy importantes en ciertas características, como decía en la conferencia anterior, la explosividad y la velocidad de algunos jugadores que es determinante en la formación de nuestro plantel, que no los tenemos. Y estamos ahí, desde ese aspecto, dando una ventaja bastante importante a casi todos los rivales porque no lo hemos tenido. Y para mí, en este campeonato, son determinantes. Pero sí tuvimos, hemos conseguido algunas otras cosas, como mejorar nuestra seguridad defensiva, llevar el control y el peso del partido. Nos falta mejorar nuestra circulación y nuestra apertura en los últimos 25 metros para generar más situaciones. Pero también los rivales se te encierran, ponen mucha gente, también hay méritos de los rivales. Así que lo más importante para nosotros era sumar los tres puntos porque sabíamos que nos iba a dejar en una buena ubicación y prácticamente nos daba la clasificación a la liguilla. Adelante, Fernando Arellano. Gracias, profesor. Buenas noches. Fernando Arellano para Medina Deportiva. Pues ya comentabas que se necesita mejorar algunas cosas, pero ¿estás satisfecho con el partido del día de hoy? ¿Qué es lo que más destaca de este encuentro? Bueno, sí, sí, estoy satisfecho, repito. Sobre todo en la entrega y la disposición. Nadie puede dudar de estos jugadores, juegue quien juegue, que dejan todo ahí adentro y luchan. Y la verdad que los felicito públicamente porque en ningún partido nos ha faltado eso que llevamos un poco en el ADN Guerrero, ¿no? Y en la intensidad y en el ritmo también hemos superado a muchos equipos. Nos falta, repito, en la circulación y en la efectividad en los últimos metros, vuelvo a insistir porque desde mi punto de vista nos faltan unos jugadores clave que nos pueden dar ese mayor volumen futbolístico. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando, seguir trabajando con ellos y bueno, corregir algún detalle. Lo más importante de hoy para nosotros fue la victoria sin duda y era lo que queríamos. Salimos a buscar, tuvimos el peso del partido, por más que San Luis creo que dignificó muchísimo nuestra victoria porque fue un escollo durísimo, desde el primer hasta el último momento y luchó abrazo partido con nosotros. Tenemos que encontrar, repito, como decía anteriormente, que era lo que más me preocupaba en la conferencia del miércoles, de jueves fue. Bueno, lo que más me preocupa es recuperar a todos los jugadores, tener a Valdés, tener a Octavio, Rivero, poder recuperar al Huevo, a los apreciados, a Ulises Rivas, que por más que, bueno, alguno, como dije anteriormente, quizás lo pierdamos o más de uno durante lo que nos queda del campeonato y quizás de la Liga también. Vamos a hablar con nuestras otras preguntas. Primera, en el presidente Fernando López y cerramos con Álvaro Cruz. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, pues bueno, debido a la ausencia de Octavio Rivero, pues le dio la oportunidad al modo Aguirre de ingresar como titular. Sin embargo, en algunas jugadas, pues se vio algo inconsistente, incluso inseguro. Mi pregunta es, ¿usted está contento con el desempeño que tuvo? ¿En el partido al día de hoy? Sí, muy conforme. La verdad, Muguito se mató, generó el penal del segundo gol, presionó en todo momento. Son jugadores jóvenes, ¿no? El joven no es solo aquí en México, en Uruguay, en Ecuador, en cualquier país, son irregulares. Lo que les cuesta a ellos es encontrar una regularidad, pero con el mudo realmente no da al 100%, da al 200%. Si hay alguien que tiene que estar satisfecho y contento, creo que todos los hinchas de Santos con la entrega del mudo, que ha sido espectacular. Obviamente él se va a ir serenando a medida que adquiere experiencia y su búsqueda permanente, más allá de perder balones, de los espacios, de pedirla, de quererla, y realmente eso es lo que valoramos. Estamos deseosos que pueda hacer muchos goles porque se lo merece, porque entrena muy duro, pero realmente estamos muy satisfechos con su entrega y su disposición. Si hoy nos llevamos un triunfo, él tiene mucho que ver porque generó, repito, el penal. Cerramos conmigo. Gracias. Ya. Gracias, Aldo. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Preguntarle respecto a estas vicisitudes que han ocurrido con el tema de las lesiones, que no le permiten tener a su equipo completo desde la primera jornada, y con lo que menciona del nivel de juego. En un análisis sincero y pensando de cara a lo que será el repechaje o la liguilla directa, probablemente, ¿tiene Santos realmente para pensar en que puede ser campeón o tendría que dejarse mejor para otro torneo donde ya estén las cosas mejor acomodadas? Nosotros vamos a pelear hasta la última gota de sudor que tengamos en cada partido y nos vamos a jugar en lo máximo. El primer objetivo es tratar de generar la clasificación. Después vamos a vender muy duro a cualquier derrota que tengamos con cualquiera que enfrentemos. Somos peligrosos para cualquiera. La realidad es que, como les dije, a mí no me gusta ser hipócrita y quizás hay otros equipos que tienen un mayor poderío y una mayor cantidad de jugadores. Pero, vuelvo a insistir, lo hemos enumerado muchas veces, somos el equipo más joven de la liga y por amplio margen. Estoy seguro que todos estos jugadores jóvenes van a ser el futuro y van a capitalizar el club muchísimo. Están haciendo sus primeras armas. La explosión de ellos puede ser en cualquier momento. Así que nosotros, seamos favoritos o no seamos favoritos, nos vamos a jugar a lo máximo desde el momento que lo empecemos a jugar. Les agradezco. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.